Hola, 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 hola. Bueno, me quedé con la siguiente reflexión. A ver, ¿no? Vamos a hacer así como un poquitito de movimiento. ¿Y a mí qué me importa? No, pero me quedé con la siguiente reflexión, ¿no? Viste que vamos por la vida con un montón de cosas que llevamos. Llevamos, qué sé yo, la casa que tenemos, el auto que tenemos, la profesión, la carrera, la ropa, las relaciones, la familia de la cual venimos, el país, la historia, la cultura, un montón de agregados, ¿no? Entonces vamos caminando por la vida como con esa armadura, ¿viste? La armadura del yo soy tal cosa, ¿viste? Y yo tengo tal profesión y yo vengo de tal familia y yo tengo tal apellido y yo sé tantos idiomas y yo, yo, yo. Son las capas de la cebolla, ¿no? Que está bien, hacen que la cebolla sea gordita, pero cubren el interior de la cebolla. ¿Qué es lo que importa? La verdad es lo único que importa. Entonces yo hoy me hacía la siguiente reflexión, ¿no? Supongamos por un momento, supongamos por un momento que podemos salir a la calle, ¿no? Un día salimos todos a la calle y en ese salir a la calle dejamos, en un paso dejamos toda la ropa que tenemos, ¿sí? Dejamos la ropa. Si querés te pones una túnica, que sean todas las túnicas iguales y te da vergüenza mostrar el cuerpo. Supongamos que, bueno, hasta ese nivel podemos llegar. Salimos todos con una túnica igual. No tenemos apellido, ¿sí? Es decir que nadie sabe de qué familia provenimos. No tenemos auto, no tenemos posesiones, es decir, no tengo auto, no tengo relojes, no tengo celular, no tengo casa, no tengo bienes, soy yo con esta túnica, ¿sí? Acá, en este mundo concreto de la 3D. No tengo tampoco estudios o títulos, ¿sí? Por ahí tengo estudios pero no títulos, no tengo el título que diga doctor o licenciado o cualquiera sea el título, no tengo títulos. No tengo nada, no tengo nada más que a mí mismo o a mí misma y las experiencias que me han traído hasta acá, ¿no? Suponete que tengamos que hacer eso, que de repente en el mundo nos juntan a todos, a todos, absolutamente a todos con las túnicas, ¿no? Y con ese cuerpo que tenemos metido adentro de la túnica. Y suponete que pasa a lo mejor una actriz o un actor de Hollywood que no sabes ni quién es, ¿sí? Porque no tiene apellido, no tiene toda esa historia que va acumulando, no tiene el auto con el que va por la calle, ni los bienes, ni los títulos. ¿No sería como mágico, no? ¿Cómo haríamos para relacionarnos unos con los otros? Me parece que este es el gran despertar, es el gran, gran, gran despertar. El poder empezar a vernos vernos así, sin los tengo, soy, hice, puedo. Vernos así, de corazón a corazón, en cuerpo y alma, ¿sí? Con esa túnica que hace que, bueno, todos parezcamos iguales. Algunos serán más gorditos, otros más flaquitos, a algunos la túnica le quedará perfecta, a otros les irá un poquitito más ajustadita. ¿Qué nos queda, no? ¿Qué nos queda? ¿Qué queda de nosotros si todas esas posesiones y esas pertenencias y esos bienes y esa cultura y esa raza no estuvieran? Porque, ¿sabés qué? Ahí, en ese momento, es el momento en el cual vamos a descubrir la verdad de la milanesa, porque, ¿a cuánta gente admirás, entre comillas, porque llegó a donde llegó? ¿Y a dónde llegó? ¿No? ¿Cuántas historias nos hacemos los humanos respecto de las otras personas y proyectamos en los otros las aspiraciones que tenemos nosotros? Hagamos ese ejercicio, hagamos por unos días, a ver si podemos, hasta dónde podemos llegar el ejercicio ese de ver a las personas por lo que hay en su corazón sin apellido, sin nombre, sin título, sin historia, sin posesiones, sin bienes Así, así como son, de corazón a corazón Te dejo la inquietud, es una aventurita maravillosa pero me parece que poder hacer este ejercicio a conciencia nos va a ayudar a usar justamente eso, la conciencia Yo sé que es más cómodo, viste, guiarnos por la ilusión por este juego que todos elegimos jugar pero la elección está cambiando Hay muchos que ya no quieren jugar a este juego y hay muchos que están haciendo la resistencia para seguir sosteniendo el juego porque él es funcional o porque no encontraron qué más hay después del juego Bueno, más allá del juego hay un ser la nueva raza Así que bueno, me parece un lindo ejercicio para poner en práctica Gracias 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 Gracias